Se viene la Estudiantina 2017, la Agencia Córdoba Joven Río Cuarto está convocando a que los estudiantes de quinto y sexto año de los establecimientos secundarios se sumen a esta propuesta de concurso a través de la cual se busca fortalecer el espíritu solidario en los jóvenes, el premio sería a posteriori, un premio que se va a concretar a fin de año un viaje de estudios para todo el curso para dialogar al respecto estamos con Leandro Carpintero quien es delegado de la Agencia Córdoba Joven Río Cuarto ¿Qué tal? ¿Cómo te va Leandro? ¿Cómo están chicos? Buen día a todos y a los oyentes por supuesto, a la audiencia Gracias por acompañarnos Bueno, contanos, ¿cómo se pone en marcha este proyecto? Bueno, estamos muy contentos desde la Agencia Córdoba Joven este espacio que tiene Políticas para Jóvenes del Gobierno de Córdoba en llevar adelante este programa de Estudiantina 2017 que se genera a partir de la inquietud de muchos jóvenes de nuestra provincia por poder concretar su tan soñado viaje de estudios que muchas veces por dificultades económicas, obviamente, es difícil hacerlo y a partir de ahí nuestro presidente de la Agencia, Pablo Casinerio se puso en marcha y se generó este programa de Estudiantina 2017 ¿Es la primera vez que se pone en marcha un programa? Sí, por lo menos en esta gestión ha habido cosas similares durante las gestiones sucesivas del Gobierno de Córdoba pero con este formato es la primera vez como concurso pero además de concurso es un programa de integración, de encuentro de los chicos y para fortalecer, como decías vos, el espíritu solidario ¿Qué tienen que hacer los chicos que nos están ahora acompañando desde las pantallas y desde sus hogares? ¿Qué tienen que hacer para incorporarse? Bueno, nosotros estamos visitando todas las escuelas de la ciudad de Río Cuarto y también los pueblos del departamento Río Cuarto, toda la región comentándoles a los chicos el programa y ahí les explicamos más o menos cómo funciona les damos algunos modos de acceso puntualmente hay un mail estudiantina07.gmail.com también pueden escribirnos a acj.delegacionriocuarto.gmail.com o directamente al centro cívico, a los teléfonos Las direcciones las tenemos en pantalla Bueno, perfecto Incluso los docentes pueden estar compartiendo esta información con los alumnos Nos están ayudando mucho los directivos, los docentes, la autoridad del Ministerio de Educación porque vale destacar que este programa tiene un convenio entre la Agencia Acuerdo de Joven y el Ministerio de Educación de la provincia porque se hace en conjunto con todo el sistema educativo Eso nos permite ingresar a las escuelas que participen los docentes y directivos también Una vez ingresados estos mails los chicos se inscriben al programa y con el transcurso de los días el requisito es llevar adelante una acción solidaria se le llama brigada solidaria que puede ser la que los chicos quieran hay algunos chicos que están pensando por ejemplo en compartir una tarde en un geriátrico en un hogar de ancianos otros van a recuperar y embellecer una placita, un espacio público Un espacio verde, claro Pueden hacer lo que quieran Es libre Lo importante es que sea una acción solidaria que la hagan Hay colegios que ya la han hecho sea por actividades de la escuela o extracurriculares y necesitamos que nos manden material e información de lo que hicieron fotos, videos, etc. ¿Hay grupos que se han sumado ya? Sí, 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 ya nosotros estamos directamente con nuestros celulares en contacto no solamente con los docentes sino con los chicos hemos armado algunos grupos de whatsapp los chicos la verdad que se han entusiasmado mucho porque es un programa muy novedoso y el otro requisito además de la acción solidaria es una bandera con una consigna, con un mensaje social también los que quieran sobre un derecho, sobre un valor una frase, lo que quieran obviamente con toda la estética y toda la onda del grupo ¿Cuál es la finalidad de crear una bandera? Primero lograr la identificación de los chicos con su colegio con su grupo social que viene a ser su segundo grupo de importancia después de la familia, de los amigos y demás primero eso, hay una gran identificación y sentido de pertenencia de los chicos con la escuela, con el barrio, con los docentes primero generar eso y segundo desde ese lugar concientizar o ayudar a concientizar sobre una frase hay chicos que sabemos que van a hacer sobre la diversidad sexual sobre la igualdad, sobre los derechos de los niños sobre el deporte, sobre las personas con capacidades especiales lo que quieran pueden hacer Leandro, una vez designada o creada la brigada solidaria llevada adelante la acción se acerca el material, las fotos, los videos, el texto escrito se hace el contacto con ustedes ¿Cómo continúa esto? Bien, una vez inscripto llevada la acción solidaria van desarrollando la bandera nos van pasando imágenes y también información de lo que han hecho nos cuentan por qué hicieron esa acción solidaria cómo se sintieron, qué resultados tuvieron y los vamos convocando grupo por grupo al gran cierre de esta parte que es el día 6 de octubre el viernes de la semana que viernes en un lugar que vamos a confirmar para la gran estudiantina como evento en donde se van a encontrar todas las escuelas cada una con sus banderas con sus colores Qué interesante Claro, ahí vamos a festejar Claro, vamos a festejar nuestro evento obviamente gratuito y abierto si el día nos acompaña lo vamos a hacer al aire libre seguramente en alguno de los parques provinciales tan lindos que están ahí en las márgenes del río O sea que los chicos van a viajar desde distintos lugares de la provincia para sumarse a la propuesta Sí, estamos haciendo lo posible para ayudar a los distintos municipios con el transporte porque lo primero que solicitan los chicos cuando los visitamos en las regiones es que los ayudemos a trasladarse a ese río cuarto ese día estamos haciendo todo lo posible desde el centro cívico Eso va a ser el 6 de octubre 6 de octubre Ahí se designan ya los grupos ganadores del concurso Bueno, ese día los chicos van a presentar su bandera vamos a pasar un audiovisual con todas las acciones solidarias vamos a formar un jurado de río cuarto y la región con personalidades destacadas del arte, de la cultura del espacio público, privado, docente vamos a hacer un jurado obviamente prestigioso, objetivo para que elija a preseleccionados y a partir de ahí los ganadores de este viaje que van a ser al mínimo 3 o 4 del departamento río cuarto ¿Esos 3 o 4 son primero, segundo, tercer, cuarto premio o están todos en el mismo nivel? No, no van a estar todos en el mismo nivel se eligen esos ganadores teniendo en cuenta la bandera y la acción solidaria ¿Cómo cierra esto? El broche es el viaje El viaje El viaje que va a ser dos lugares, dos destinos de la provincia Sí, en Alta Gracia y Santa María de Punilla ahí en las colonias que tiene la provincia van a estar tres días y dos noches con todo pago vamos a coordinar con la escuela obviamente la fecha del viaje para no estar afectando el cronograma de exámenes y cierre de las materias y demás con absolutamente todo pago un viaje armado para que la pasen bien para que se encuentren para que disfruten van a salir de acá sin necesidad de gastar un solo peso Leandro te comprometemos a vos entonces y a tu equipo de trabajo para que nos vayan informando respecto de cómo evoluciona esta propuesta Al contrario nosotros les agradecemos a ustedes por ayudarnos a difundir convocamos a todas las escuelas de colegios públicos privados quinto y sexto año ciudad de Río Cuarto departamento de Río Cuarto a que se comuniquen con nosotros centro cívico de Río Cuarto agencia Córdoba Joven también los chicos de la municipalidad subsecretaría de la juventud nos están ayudando mucho así que bueno aprovecharlo Leandro ha sido un placer contar con tu presencia aquí en nuestros estudios placer ha sido mío gracias ¡Gracias!